Feliz sábado hermanos, es un gusto poder estar con ustedes en esta tarde, recuerden que la semana pasada también estuve por acá compartiendo con ustedes y la verdad fue un gusto poder estar reunida, hoy lamentablemente pues no puedo estar, pero hemos tenido la posibilidad de poder grabar y de poder compartir con ustedes a través de este medio. El tema de hoy se titula mi pariente más cercano y es que el sábado pasado estábamos viendo cómo hay una guerra, cómo hay dos bandos y cómo nosotros necesitamos pues escoger un bando, Jesús o Satanás y vimos cómo es el diablo engañoso, mentiroso, calumniador, asesino y Jesús que es totalmente lo contrario y es lo que vamos a ver precisamente hoy. Entonces recordemos que la semana pasada vimos que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley y el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Y luego finalmente vimos en Romanos 6.23 que la paga del pecado es la muerte y lamentablemente todos nosotros hemos venido con esa herencia del pecado. Ahora, como ustedes ven el tema, el tema se titula mi pariente más cercano, probablemente si yo les pregunto a ustedes quién es su pariente más cercano, ustedes me dirían que su pariente más cercano puede ser su hermano, puede ser su mamá, puede ser su papá, pueden ser sus amigos quizás o su primo, su prima, alguien que sea muy cercano a usted. Pero lo cierto es que la Biblia menciona esta palabra, goel, el pariente más cercano. Y vamos a ver aquí que goel viene del verbo hebreo que significa redimir, liberar, rescatar, salvar, vengar, asumir la responsabilidad del pariente. También puede ser traducido como el pariente más cercano, como el redentor, como el salvador. Y este goel en el Antiguo Testamento tenía varias funciones, según Levítico, números, deuteronomio, pero nos vamos a enfocar en las que están en amarillo. Si ustedes ven las que están en amarillo por ahí, dice que el goel, cuando una persona reducía la pobreza, se veía obligada a vender su parte de su tierra, el goel lo compraba. Él era el que decía, bueno, no voy a dejar que mi pariente cercano caiga en pobreza, yo voy y compro. Eso lo hacía el goel, el pariente más cercano, el que rescata, el que redime. También cuando una persona tenía que venderse en servidumbre por deudas, el goel llegaba y compraba la liberación. Él decía, bueno, yo no voy a permitir que mi pariente esté en esclavitud. Así que llegaba y pagaba la deuda que se tenía por este hombre o esta mujer. Ahora, Daniela, ¿qué tiene que ver todo esto con que hay un pariente cercano y que la Biblia menciona eso? Eso era en el tiempo de antes. Bueno, lo cierto es que nosotros también caímos en pobreza y en esclavitud. Recuerden que la semana pasada vimos que el pecado estaba en el cielo, pero luego fue trasladado a la tierra. Y una vez trasladado a la tierra, cuando el hombre peca, lo que hace es entregarle toda la potestad que Dios le dio de gobernar sobre los animales, sobre la tierra y demás a Satanás. Entonces queda en pobreza, queda en pobreza y no solo eso, sino que también queda en servidumbre. Y presten atención porque la Biblia menciona esto. Bueno, antes de eso vamos a ver el Espíritu y la profecía en el deseo de toda la gente. Dice que el hombre había sido engañado, estropeado, robado y arruinado por Satanás y abandonado para que pereciese. Pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada. Dice aquí que Satanás arruinó, robó, engañó, estropeó al hombre. Entonces quedamos en una condición en la que necesitábamos un goel, necesitábamos un pariente más cercano que viniera a rescatarnos. Y entonces encontramos aquí en Juan 8, 31 y 36, cómo Jesús revela nuestra condición. Preste atención, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y dice que la verdad os hará libres. El 33 dice, les respondieron, linaje Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Y el 34 dice, Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que ha pecado, esclavo es del pecado. Pero sí, puede ser que no vivamos en una cárcel, puede ser que tengamos la libertad de salir y de comprar y hacer esto. Pero como dice el mismo Pablo, cuando nosotros tenemos deseos y hacemos lo que nos dicta nuestros deseos carnales, somos esclavos de esos deseos. Por eso es que también el apóstol Pablo dice que muchos le ofrecen libertad a la gente, pero en realidad no es libertad, es esclavitud. Porque puedes hacer lo que quieras, sí, pero al final terminas siendo un esclavo de eso que usted quiere. Dice así, que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En primera de Pedro 1, 18 al 20, dice entonces que sabiendo que fuiste rescatados, recuerden que goel significaba eso, el que redimía, el que rescataba. O sea, fuimos rescatados, hubo un goel que vino por nosotros, se dice, la cual recibisteis, ok, fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sigue diciendo en primera de Juan 3, 5 y en Hebreos 4, 15. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. Jesús vino a libertarnos. Él nos rescató de esa vana manera de vivir que nos dieron nuestros padres. Y dice el 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de vuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este goel, este pariente más cercano, tenía que ser alguien que no hubiese pecado. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en el caso del goel, ¿verdad? Cuando el goel tenía que libertar a alguien en esclavitud, alguien que también había estado en esclavitud no podía libertar a otra persona que también estaba en esclavitud. Tenía que haber alguien libre. Y en este caso, la libertad significa no ser esclavos del pecado. Por eso es que Jesús tuvo que venir, tuvo que hacerse hombre. Por eso es que Juan dice que el verbo se hizo carne para entonces ser nuestro pariente más cercano. Jesús en el cielo no era nuestro pariente más cercano. Por más que él quisiese redimirnos, no podía hacerlo. Porque como nosotros vimos al inicio, el pecado exigía una muerte, pero una muerte limpia, una muerte perfecta. Y Jesús no podía hacer eso en el cielo. Él tenía que venir aquí, tenía que el verbo hacerse carne para entonces convertirse en nuestro pariente más cercano y entonces entregarse a la muerte. Ahora, Jesús, diferente a nosotros, fue tentado en todo. Por eso es que también es nuestro pariente más cercano. Porque como yo les decía la semana pasada, tal vez nuestras debilidades o las tentaciones no son las mismas para todos. Y Jesús dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Es nuestro pariente más cercano no solo porque se hizo carne y se compadeció de nosotros, sino porque ha vivido cada una de nuestras experiencias. Él nos puede entender, puede empatizar con nosotros. Y no solo eso, él es su pariente más cercano porque él entregó su vida por usted. Su vida perfecta y sin mancha fue el sacrificio que se requería para que usted y yo fuésemos libres. Ahora, yo les preguntaría a ustedes, si hubiera las ratas, ¿verdad? Imaginémonos que los ratoncitos necesitan que alguien se convierta a ellos para poder salvarlos. Yo no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a convertirse en un ratón e ir a morir por ellos. Tal vez la analogía suene un poco, no sé, salida de todo o parezca graciosa o tal vez no me parezca muy real, pero algo así fue lo que hizo Jesús. Jesús vino a un mundo que estaba lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de inmundicia, y se convirtió en uno de nosotros para entonces poder salvarnos. Jesús hizo algo realmente maravilloso. Y aquí en Romanos 5, 6 al 10 dice que aún cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores, por nosotros. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. Yo creo que muchos de acá, quizás los que son mamás o papás, lo harían por sus hijos, quizás, ¿verdad? Pero ¿y si no? No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. Ni siquiera dejarse matar cuando esa persona es justa. Aunque quizás alguien pues estaría dispuesto a dejarse matar por alguien que le haya hecho un bien. Pero Dios prueba que nos ama en que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida ahora que ya estamos reconciliados con él. Yo no sé en este momento por qué situación está pasando usted. Y puede ser que usted necesite ahorita un pariente más cercano. Y ese pariente más cercano no es su amigo, no es su esposa, no es su esposa, no es su hija, no es su primo, no es su hermano, no es su papá, no es su mamá. El pariente más cercano que usted tiene es Cristo Jesús. Y es el pariente más cercano porque ha sido el único que se ha entregado a la muerte para que usted pueda recibir vida eterna. Y yo sé que en este momento quizás hay algo, hay una situación en la que usted necesita un pariente cercano que lo libere de esa situación, que lo saque de ahí y ese pariente cercano, repito, es Cristo Jesús. Yo quiero que en esta tarde usted pueda poner su nombre ahí en esa línea donde dice en Marcos 10.45, Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, para ser su pariente más cercano, para ser su goel. ¿Por quién? Por Daniela. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por Daniela. Yo quiero que usted ponga su nombre ahí. Voy a decirle, voy a dejar un espacio para que usted diga su nombre. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por usted, mi hermano. Por usted vino él y dio su vida en rescate por usted. Así que si usted se ha venido sintiendo solo, si ha venido sintiendo que pues nadie puede ayudarlo, le tengo una buena noticia. Usted tiene un pariente más cercano y ese es Cristo. Y es un pariente súper poderoso, omnipresente. No solo eso, sino que es un pariente cercano amoroso y que está dispuesto a colaborar con la situación que usted está viviendo. Y más que con esa situación, está dispuesto a que usted pueda aceptar ese sacrificio que él hizo por usted y que usted pueda recibir la vida eterna. Salmo 27.10 dice, Que el Señor los pueda bendecir en esta tarde y que podamos recordar siempre que nuestro pariente más cercano es Cristo. Que Dios los bendiga.